Hola a todos, mi nombre es Nene Koyai y les vengo a traer un divertido tutorial llamado Personajes 3D El punto número 1 se llama el muñeco Como pueden ver Klee Studio tiene una faceta muy bella y hermosa que tiene nuestros muñecos que como pueden ver tiene el masculino y el femenino Yo voy de parte o voy a utilizar el masculino para esta guía Vamos a empezar, lo importante de estos muñecos que tiene y he considerado buenísimo ya que yo yo sufro con los enfoques de la luz y la sombra ya que aquí pueden notar que por ejemplo si quiero que la luz esté por detrás se proyecta el lado, se proyecta esta área, se proyecta el frente, etc. Nos puede ayudar muchísimo a esas personas que sufren con eso por ejemplo, si la luz quiere que se enfoque así, que está como para el frente voy a hacer como una guía aquí rapidito aquí un ejemplo, la luz está aquí, rebota por aquí en Klee Studio tiene ese efecto efecto que nos puede ayudar a hacer este tipo de luz, fíjense si queremos hacer esta luz que brilla así y que vaya para este lado, haciendo así, en el enfoque así nos puede ayudar como una guía muy simple de cómo podemos seguir este iluminación Bebés, llegamos al segundo punto que se llama la pose nuestro muñeco tiene la ventaja de funcionar con X, Y y Z que son los apliques de los movimientos por ejemplo la X, la Y y la Z que es como la profundidad creo que era así si mala con los nombres, lo siento, si no es así, pueden corregirlo por ahí en fin, el muñeco trabaja con esto puede hacer los puntos, que mire hacia acá el movimiento de los pies, todo eso pero lo maravilloso que tiene esto que podemos descargar estas poses si no cuesta hacerlas o ya en YouTube tienes unas preterminadas puedes descargarlas en la página oficial de Klee Studio tiene algunas poses ya muy perfectas para utilizar por ejemplo aquí, lo único que si tal las modificas a tu modo por ejemplo si yo quiero que esté así haciendo así o sea, para que se nos facilite un poco más la pose ya que podemos hacer que nuestro muñeco se mueva y tenga la pose que queramos en nuestro antojo bebés ya llegamos a nuestro último punto que se llama ¿cómo me ayudará? porque algunos artistas dicen que los muñecos 3D no nos ayudan en nada nos ayudan a ser puros flojos yo les digo shhh y eso es mentira porque hay varios artistas bellos y hermosos les dejaré el link por aquí abajo ellos apoyan mucho lo que son los muñecos 3D apoyan que es buena idea utilizarlos para poderte guiar para poderte salvar de una digamos no se te ocurre ninguna pose y de repente ¡guau! ¡pum! sacas el muñeco 3D y dices ¡yay! ya tengo mi pose a veces preguntarás ¿cómo yo hice esto? lo único que hice fue esta área bella y hermosa que tenía aquí el estudio que se llama Estrela de Línea ¡pum! listo este dices no, no se me ocurre ninguna pose estoy seco no se me ocurre nada ¡pum! aquí tiene tu muñeco 3D y te saca tu pose bueno tú misma diseñas la pose a veces a veces tú la modificas y ese ya es tu parte de ti ya es un trabajo de tu parte este yo de mi parte hice este diseño de pose para poder hacer este boceto que hice déjame aclarar un poquito más para que se note voy a quitar esto para que vean un momento un muñeco 3D hice así ya que modificé unas cosas obviamente tengo que hacer bueno yo de mi parte estoy acostumbrada a hacer los bocetos encima de los muñecos 3D ya como ya tiene la estructura lo hago simplemente encima y no tengo que estar sufriendo 3, 4 horas haciendo una pose como que ¡wow! tengo que cambiar la mano que no me gustó que ¡ta, ta, ta! ya el muñeco 3D me da su opción de diseñar la pose rápido y solamente hacer la estructura y ¡listo! bueno bebés los voy a dejar un momento aquí con cámara rápida mientras termino este fanart que estoy haciendo con ¡ah! y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo bebés. Ya te acabo de terminar en líneas de Tomas. No siendo bebés que no estaba dibujando se me olvidó activar grabar y mayor parte del boceto que estaba haciendo y la broma y lo demás no lo logré grabar. Así que yo de mi parte desde aquí el boceto que yo hice y así se quedó, bueno yo lo pasé así y así fue el final. Y así fue el final. Y así fue el final. Espero que les haya gustado este video.